Le invito también a las personas que están ahí presentes en la mesa de los convenios para que permanezcan en este lugar, porque la comunidad en este momento también va a hacer entrega de una cara... Promover una zona para el desarrollo socioeconómico, la creación de fuentes de empleo de calidad en Pérez Celedón. Este es el objetivo bajo el cual el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó este viernes un decreto ejecutivo en el que se declara de interés público las actividades e iniciativas del proyecto Zona Económica Especial. El documento también fue respaldado por los ministros de Economía, Industria y Comercio, Comercio Exterior y Trabajo y Seguridad Social. Dentro de las actividades e iniciativas cubiertas por la declaratoria figuran aquellas que tengan como objetivo fomentar, fortalecer o aumentar los emprendimientos de micro, pequeñas y medianas empresas, así como las que busquen incentivar la contratación de personas jóvenes, mujeres y de personas con capacidades especiales. También las que promuevan el fortalecimiento del sector agrícola, ganadero, exportador de bienes y servicios, industrial y de tecnología, turismo y los productores locales. Creo que es una obligación del gobierno apoyar este esfuerzo que surge de la propia comunidad empresarial y política del cantón de Pérez Celedón, pero que tendrá de concretarse en la zona económica especial un impacto mucho más grande. Me parece que es un factor decisivo, importante para el crecimiento del empleo en la zona. Tenemos toda la voluntad y el deseo de apoyar a ese esfuerzo con toda determinación. Don Alexander, Don Welmer, el ministro Carlos Alvarado, el ministro Villalta. Es una obligación que asumimos con todo gusto. Nos parece que es una iniciativa que todavía está en pleno desarrollo. No podemos saber exactamente cuál es el proceso que se va a seguir, pero que tiene que tener el apoyo del gobierno. Apoyar a los productores de Rambutan por medio del Banco de Costa Rica y Banca para el Desarrollo, para que ellos mejoren todos sus procesos productivos, generen unos productos nuevos a través del mamón chino que nosotros llamamos, y que logremos insertarnos en mercados de muchísimo más valor agregado y principalmente en el mercado internacional. Este es un proyecto que busca potenciar la creación de la ciudad de aeropuerto para la generación de 7.000 empleos con la construcción de una pista más amplia, bodegas, edificio institucional, un hotel, un centro comercial y un centro educativo, construcciones que empezarían en el 2017. Sí, buenos días. Sí, es algo muy importante para el cantón. Hoy hemos contado con la colaboración de los diputados, de don Víctor Morales, de todos los ministros, hemos trabajado muy fuerte, y ya, como dice usted, ya hoy cumplimos la meta de que se nos nombre ya como el primer paso de la zona económica especial en el cantón de Pérez Celedón. ¿Qué significa para usted la firma de este decreto? La firma significa el desarrollo ya para el cantón de Pérez Celedón y la región Brunca, ya que nos da el primer paso para unir todos los esfuerzos que hemos trabajado por más de tres años. Actualmente, se están los últimos estudios ambientales que están en valoración, precisamente, de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el CETENA.